¿Qué es la Semana del Patrimonio? Valorando nuestro patrimonio y por eso entonces una gama y diversidad de actividades que va desde lo que presentamos el otro día, el curso Las Naciones Indígenas del Uruguay, Pueblos, Lugares y Memorias, que empieza en el 2, 3 y 4 en el Museo del Indio con los profesores Diego Braco y José López Mas y con una serie de apoyos de UDELAR. Vamos a seguir con conferencias, con muestras de títeres, con charlas, con exhibiciones, con exposiciones y con una presencia importante tanto en el Centro Cultural, allá en Calle Tuisengú, como en la Casa de la Cultura. Vamos a concentrar en la conmemoración del Día del Patrimonio con una charla muy importante de Jorge Da Silva, del profesor Jorge Da Silva, sobre la historia de las bodegas de Taguarembó, porque justamente la conmemoración es del vino y de los viñedos. Entonces él va a concentrar justamente en la historia de las bodegas de Taguarembó. Esa va a ser una conferencia, pero previamente vamos a estar inaugurando varias salas históricas en el Centro Cultural Taguarembó y vamos a estar inaugurando una muestra permanente de José Bulmini con obras también de la imagen de José Bulmini, de la artista Marnel Ferreira, de la doctora Marnel Ferreira. Eso es el día 4 que además convocamos a la prensa para que esté presente. Después vamos a tener el jueves 3 a la hora 11 el acto de inauguración de la muestra itinerante del Museo Vivo del Títere, que viene de Maldonado. Viene la curadora, viene una expresión del Museo del Títere. Vamos a estar acá el jueves a la hora 11. Después vamos a seguir el sábado 5, que es el Día Nacional del Tango. Vamos a tener una actuación del coro departamental Carlos Gardel en el Día Nacional del Tango. Y después la inauguración de la exposición Gallo del artista Plástico Horacio Guerrero Ogue, del famoso artista Ogue, que va a llegar acá a Taguarembó ese sábado 5, justamente en el Día Nacional del Patrimonio. El domingo 6 vamos a tener el segundo encuentro de talleres de danza folclórica del departamento. El lunes 7 viene una profesora para dar un taller sobre desafíos del patrimonio cultural inmaterial en Uruguay. O sea que es un taller con una profesora de la Comisión de Patrimonio de la Nación, que va a estar ofreciendo justamente las características, una charla sobre lo que es patrimonio. Después vamos a tener en el Centro Cultural, en la Sala Broco, una presentación de un libro. El maestro Juan Domingo Silva presenta el libro El Abuelo es para Cuento. El jueves 10, por la noche, a la hora 19, Hugo Holz, el integrante del grupo Geo Historia de Taguarembó, va a presentar una conferencia en el Club Taguarembó. 190 años de la presencia alemana en Taguarembó. Y el viernes 11, en el Club Taguarembó también, para que ustedes vean que todas las instituciones, ya sea el Moir, ya sea el Museo del Indio, ya sea el Centro Cultural, el Club Taguarembó, la Casa de la Cultura, están aportando sedes para esta semana del patrimonio. La Casa de la Cultura, aquí en Sarandí 33, a las 10 horas, va a estar el acto de conmemoración de los 80 años de la Casa de la Cultura, reconocimiento a los funcionarios administrativos y de servicio, más de 30 años. También van a actuar los alumnos de técnica vocal de Milton, los alumnos de Milton, y el coro departamental también va a estar, y los alumnos del profesor Amar Rocha, y también los alumnos de la profesora María Julia Machado, de danza folclórica. Y cierra con un espectáculo artístico de la Intendencia de Paysandú. Esto va a ser el jueves 10 a las 10 de la mañana, y nos gustaría que estén presentes también en la prensa. Gracias.